...de los nuevos fracasos, se acumulan deseos de seguir sumando ¿Cuántas veces fui donde me plantaron? Solo por seguir haciendo el payaso Tienes tiempo para pensar, dónde y cuándo quieres llegar Te dieron la mano al bajar, al salir de aquí nadie fue a por ti Solo queda un intento Alguien quiere atarte al reflete No sigas el camino que yo traigo Sigue, calla, traga, gala Sigue, calla, traga, gala Sigue, calla, traga, gala No sigas el camino que yo traigo Sigue, calla, traga, gala Sigue, calla, traga, gala Sigue, calla, traga, gala Debes concentrarte en bailar, nadas en tu propia ansiedad Volver a caer, volver a caer, volver a caer, a otro nivel Solo queda un intento Alguien quiere atarte al reflete No sigas el camino que yo traigo Sigue, calla, traga, traga, gala No sigas el camino que yo traigo Sigue, calla, traga, gala 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 Yo solo quedo al resto No queda, no queda, no queda nada Yo solo quedo al resto Son un grito generacional, a veces un alarido contra todo lo que damos por sentado Amante La Fon, banda sevillana que viene a demostrarnos que no todo está inventado y que quizás por eso lo mejor está por venir Y hoy traemos aquí de estreno un disco recién salido del horno con el título Reflexiones breves sobre asuntos largos Dice mucho de vosotros ya este título pero me encantaría que nos contarais de dónde surge y cómo estáis llevando este estreno Bueno, pues el estreno bastante bien No nos lo esperábamos, la verdad la repercusión y demás que ha tenido Y el título viene de un poco compilación de lo que es el álbum Son reflexiones al final de un periodo de tiempo largo y son unos asuntos que dan que pensar Entonces surgió así de manera natural Pero son reflexiones breves Porque vosotros sois un tiro directo Nos gusta ir al cuello del tiro Hemos pasado por una pandemia Ahora estamos en una guerra No sé, me parece que son acontecimientos súper importantes Que no sé cómo lo estáis viviendo vosotros y cuáles son las dificultades que con menos de 30 años encontráis Ha sido un poco putada Y es verdad que lo social Es verdad que nosotros siempre lo hablamos una cosa que repetimos mucho que es que nuestra generación, y gracias a Dios, va mucho al psicólogo ¿Sabes? Hay mucha ansiedad, mucha depresión Hablando de sigue calle atrás, gana Esa ansiedad de la expectativa que hay en ti, en esa persona Y lo que después te encuentras, de hecho, que cultura con la calle y con lo que es realmente el mundo Tú estás estudiando y cuando sales de estudiar o empiezas a trabajar, te das cuenta que es otra cosa Si tienes la suerte, te vas a trabajar porque está la cosa que pega bocado ¿Qué pasa güey? Estaba escuchando a estroqueros ¿Qué tal? ¿Cuál es el plan? Cigarros y un par de heladas en el cat Entra, cierra la puerta y no hables Deja que ese recuerdo se alargue Aún no ves, no estaba tan mal la peli Que va Mirando atrás, me recordaste a Villelis Sin llamar Entra, cierra la puerta y no hables Deja que ese recuerdo se alargue Entra, cierra la puerta y no hables Entra, cierra la puerta y no calles Entra, cierra la puerta y no calles Deja, que ese recuerdo se alargue ¿Qué pasa con él? Estaba escuchando a estroqueros ¿Qué tal? ¿Qué tal? No lo suelte No lo suelte No lo suelte Déjalo así Ahora a Mantelafón, pero parte de un proyecto anterior de Pitillo Sois los mismos componentes, pero hay un antes y un después ¿Por qué? ¿Qué hecho es lo que marca la necesidad de empezar este proyecto con otro nombre y con otra propuesta? Pues sí, nos veíamos la verdad que un poco estancados al final No sé si era por el tipo de música No sabemos el porqué de hoy Pero también necesitamos abrir un mundo nuevo dentro de lo que es el sonido Y quitarnos las barreras que nos poníamos nosotros mismos Y sobre todo gracias a los productores Pues eso ha cambiado Y finalmente empezamos a hacer canciones nuevas que eran totalmente diferentes a lo que veníamos haciendo Y también pensamos que el nombre anterior que teníamos era una mierda Por así decirlo Y encontramos a Mantelafón, que es la calle donde teníamos nuestro primer local de ensayo Y bueno, nos quedaba elegante el nombre y que casaba bien con lo que es el grupo ahora Que el local de ensayo, por cierto No era el local de ensayo Era como un bajo que tenía mi abuela Y teníamos que todos los días para entrar al bajo había que subir a su casa Darle un besito Darle un besito Nos dejaron una nota Nos dejaron una nota Por favor, necesito estudiar Cada vez tocamos más fuerte Yo ya me compré la ampli y eso y ya Eso fue lo que nos habéis hecho Y nos fuimos al final ¿Y tu abuela? Mi abuela pues sí Os echará de menos Os echará de menos, ¿no? Porque supongo que ella llevaría el repertorio para adelante Que siábamos todos los días y ahora pues la vemos menos Claro Pues nada, desde aquí un beso para la abuela Un beso Si ya nunca estás aquí ¿Para qué volvemos? Si ya nunca estás aquí ¿Para qué despierto? Si no encuentro la ocasión De decir lo siento Ya no queda más opción Que salir corriendo Tiempo 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 Me alejé candles en las demás Me creía eterno Nunca me volviste a hablar Y empecé a entenderlo Si no queda una razón Que me digas cierto Ya no queda más opción Que salir corriendo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Ya nunca estás aquí ¿Para qué volvemos? Sois cuatro miembros Más Marina Que ahora comentaremos también Cuál es su colaboración Colaboradora necesaria de la banda Y ahora contaremos su aportación Pero sois cuatro miembros Y tres sois familia Aquí el único que es el descastado Es Dani, ¿no? Yo fui fuera de la camada ¿Cómo se lleva eso? A ver, decirme el parentesco Entre uno y otro Yo soy hermano de Kiko Y nosotros somos primos de Carlos Y primos de Carlos Y además tenéis igual El primer apellido Y el segundo también Primos hermanos Primos hermanos Súper hermanos Pero muy hermanos Y muy primos Solo coincidimos en la música Porque después somos Totalmente diferentes Entre nosotros Y en el fútbol Sí En el fútbol también Porque yo no soy tampoco Bueno, pero aparte es hobby Vale, vale Sí, sí Los Galaguer de Pino Montano Pero también hay que decir Que no sé Que nosotros tres Llevamos tocando Desde 2010 juntos Y eso es como que Lo hemos dejado un poco fuera Al ser familia, ¿sabes? Es como una rutina Es como algo Que forma parte de tu vida Y al final Yo qué bonito Lo que me acabo de decir Que son mis amigos Antes que mis primos Claro Es una relación ahí Profesional Amigable Amigable no Amiguista Amiguito 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 Eso decís vosotros Que soy familia Pero aquí El que viene De fuera El que lo ve de fuera Yo encantado De estar con estos chavales Son muy buenas personas Los quiero mucho Lo bueno que tiene el grupo Si es verdad Que son familia Y al final Se junta a un entorno Familiar Es como todo muy Nosotros somos muy de local Somos muy de ir al local De echar horas allí De darle vuelta allí Y es verdad Que eso hace mucha piña Y es muy familiar La verdad El proceso es muy familiar De irnos a comer Pabía de bacalao Uf Podemos decir Podéis decirlo Casa Pepito Cerca de la calle Mantelafón En Pío 12 Unas pabías No quieres crecer Y dejas pasar La oportunidad De ser como antes Haces que los demás No permitan Que vengan a por ti Y ver que nada Puede describirla Y ese control enfermo De cada cuello Que romperás Quieres volver a casa Dejar los miedos Sin liberar tu mente Detrás del frío Seremos juntos Voy a romperlo todo Voy a quemar el bosque Si vienes a cerrar la herida Voy a romperlo todo Voy a esquivar las voces Si vuelvo donde tú querías Puede ser la noche Que más me despedidas Vida sin ser Que pasan Cada lágrima Que deje encendida Haces Imaginarme otra vida Una ligera percepción De mal Que me devuelve A la salida Voy a romperlo todo Voy a quemar el bosque Y ese control enfermo De cada cuello Que romperás Quieres volver a casa Dejar los miedos Sin liberar Voy a romperlo todo Voy a esquivar las voces Si vuelvo donde tú querías Puede ser la noche Que más me despedidas Vuelvo a sonreír Solo en la escalera Definís vuestro género musical Como post-pop Post-pop, sí ¿Cómo podemos definir el post-pop? ¿Qué es el post-pop? La verdad es que no lo sé ni yo El post-pop es básicamente Es hacer lo que te dé la gana ¿Qué no es post-pop? Haces un tema rockero Y meterle algo tontipop O meterle de repente autotune A un tema rock O una base de Brave Beats En un tema poker rollo Lumenamente Con coro Con coro a los Beatles Beatlemania No tiene prejuicio No tiene un prejuicio A la hora de crear Y ya está Sobre todo que nos hemos juntado también Con Juanma Que está bastante loco Juanma García Juanma García del Imperio del Perro Y se le ocurren unas cosas Que tú piensas Estás loco Pero es que luego Vaya puta obra de arte Es una locura Lo que hemos vivido En el estudio Y habláis de Juanma Porque con él Habéis hecho La producción del disco ¿Cómo ha sido la obra de arte? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso? Ese trabajo No podemos contar todo La verdad Hay cosas que se tienen que quedar Dentro de los casos Ha sido un coñazo Ha sido A mí Ha estado muy bien Ha sido Gloria Con Juanma Ha sido una cierta Nosotros en el local Día sí Día no Día también Todo el día Y después Hombre Hay muchas salidas por ahí Muchas anécdotas Que es lo que hace en el disco también Es un factor humano Bueno Al Dani como batería Lo ha matado La persona Puede durar a principios Pero bueno ¿Por qué? No hombre Él tiene su forma ¿No? Y él intenta que Que bueno A ver Si puede aportar a una persona Que como yo Que antes Yo era bajista Del grupo Vale Y tuve que empezar Porque Tocaba de vez en cuando Pero No he ido a clase en mi vida Entonces fue como Mi maestro Y ahora Marina Que también está aquí Como miembro Del grupo Hola ¿Qué tal? Bienvenida Colaboradora necesaria De Amante Lafón Y hoy te hemos visto por aquí Haciendo fotos En el concierto Pero haces más cosas ¿No? Llevas las redes sociales Y además colaborar Cuéntanos un poco ¿Cuál es tu relación con ellos? Pues Les llevo las redes sociales Porque A los chiquillos Les cuesta Les cuesta un poquito Algunas cosas Después también estuve Haciendo con ellos Los videoclips En producción ¿Qué más? No En 92 Grabaste incluso Y grabé incluso En tiempo En tiempo Les he hecho los lyrics Que están en Youtube Les hago fotillos Les hago vídeos ¿Y también eres música? Sí Toco el violín Y toqué el violín En Quién eres Y también hice coros En Nuevos Fracasos También Sí Bueno Y esta que está aquí Ha tocado con Lian Gallagher De violinista Ojo a eso ¿Y eso cómo ha sido? En los premios en TV Que se hicieron en Sevilla Que me llamaron Y estuve allí Haciéndole Tocando el violín En Wonderwall Pues eso no puede poner cualquiera En su currícula Ya he hecho más de lo que vamos a hacer nosotros Entonces En la recepción De los nuevos fracasos Se acumulan deseos De seguir sumando ¿Cuántas veces fui Donde me plantaron Solo por seguir Haciendo el payaso? En la recepción De los nuevos fracasos Se acumulan deseos De seguir sumando ¿Cuántas veces fui Donde me plantaron? Solo por seguir Haciendo el payaso Hace otra ocasión De estar los dos hablando No empecé a pensar Te quedaba en blanco Y te cuento al fin Lo que me ha pasado ¿Qué vas a decir? Que se te ha gastado El amor Y lo confieso Me has hecho daño Tantas historias Tantos venganos Por intentarlo Por intentarlo Y lo tenía claro Y lo tenía claro Me acordé del fin Triste en el lavabo ¿Qué dije es por ti? Que estoy más delgado ¿Qué vas a decir? Si se te ha pasado El amor Y lo confieso Acabamos de cumplir el 30 aniversario De la inauguración De la Expo 92 Estamos en uno De los pabellones Que fueron emblemáticos También Y para nosotros Por supuesto El pabellón de Andalucía Que es donde grabamos Este programa Y ninguno Vio la Expo Porque ninguno Había nacido Nadie Nadie Mi madre estaba embarazada De mí Yo el más cercano Pero nadie Nadie ¿Y por qué este tema? Entonces ¿Qué ocurre Con el 92 En vuestra vida? Es el tema Como más esperanzador Como que más ve al futuro Pero a la vez Vemos esa esperanza En el pasado Entonces el 92 Es como un año Para Sevilla Nosotros lo vemos Como algo Súper grande Todos nos hablan De la Sevilla del 92 Entonces Rebuscad un poco En esa Sevilla del 92 ¿Por qué no? Una Sevilla del futuro ¿No? Donde estáis Donde vuelva Y también Un futuro para nosotros Un Maradona en el Sevilla Un Maradona Un Maradona Un Maradona Un Maradona del Sevilla Un Maradona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no sé cómo salir En la puerta hay nieve que Me alejaba de lo que fui Y rompió mi suerte Después de verlo pasar Quizá no quieran entender Que aún no llegó mi final No, no sé cómo salir Volver a ver Has hecho crecer todas tus ideas Quieres ver la luz de nuevos planetas He dejado raso en el que en la arena Para no volver a sentir esta presión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has hecho crecer todas tus ideas Quieres ver la luz de nuevos planetas He dejado raso de ti en la arena Para no volver a sentir esta presión Después de verlo pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carta tiene Marina mi arma!